Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. Policía Nacional refuerza seguridad en la ciudad de Encarnación, en el sector del circuito comercial. Estamos acá convocando personal policial de la dirección de policía justamente para realizar prácticamente una limpieza general acá en esta zona. Tenemos gente indigente, gente que está fuera de la ley, que estamos teniendo en estos momentos transitando. Nos le dejan a los transeúntes, son supuestos limpias para brisas, gente que está instalada con carpita acá en la vereda. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, registrarle, ficharle a esta gente, como así también despejar esa zona donde están ubicados. Tengo una reunión previa con el señor gobernador, el señor intendente y ellos manifestaron también la preocupación de los comerciantes. Y a través de eso estamos llegando para darle esa sensación de seguridad acá en el circuito. Personal policial permanentemente está en esta zona y es más, en horario nocturno, nosotros en el patrullaje nocturno que hacemos ya, estamos ya erradicando prácticamente este mal que están acá estas gentes. Hay gente enferma que están acá, los adictos, que están apostados en ciertos puntos, en ciertos lugares. Tenemos algunos pedidos, algo que mejorar, como así también recibimos algunas felicitaciones por el plan de seguridad. Y te aseguro que estamos aplicando también en horario nocturno, en horario diurno. Y también algunas críticas como siempre, que eso tiene que ser una crítica constructiva. De ninguna manera nosotros podemos tomar mal como funcionarios que somos. Al contrario, para mejorar son las críticas y eso es lo que ayer tuvimos, prácticamente un debate, un mano a mano con las autoridades. Estamos teniendo aproximadamente 50 hombres para este operativo. Tenemos el grupo especial de operaciones, tenemos el grupo Lince, la unidad táctica motorizada, como así también la gente de prevención y seguridad. Desde mi administración hasta la fecha tengo 920 detenidos y aprehendidos, 920 en cuatro meses. La estadística, podemos hablar con documentos, está totalmente documentado todas las detenciones, las aprehensiones, las recuperaciones de vehículos. Estamos teniendo 36 vehículos recuperados que fueron hurtados, como también casos de robos. Con esto busca la Policía Nacional del Departamento de Itapúa que la seguridad se vea reflejada en una sensación de lo cual se busca trabajar de manera mancomunada para toda la ciudadanía.